Waukesha, una pequeña población en el estado de Wisconsin en Estados Unidos, amanece con la tranquilidad que caracteriza la pequeña ciudad. Una mañana de primavera como cualquier otra. Dan Klein, oficial de policía del condado, despierta con la luz del amanecer. Cansado de la monótona vida de un pueblo donde parece que nunca ocurra nada, a Dan le cuesta encontrar un motivo para afrontar un nuevo día. Y de camino a la comisaría piensa en cómo está malgastando su vida, sin haber hecho nada para el mundo de lo que sentirse orgulloso. Y en ese momento no sabía que aquello, para bien o para mal, estaba a punto de cambiar. Al llegar a la comisaría y reunirse con su compañero, la mañana parecía no tener nada de especial. Un día más entre el interminable papeleo. Sin embargo, a las 9.50 de la mañana, la vida de toda esa ciudad dio un vuelco. A la comisaría llegó el aviso de que un policía del condado había encontrado a una niña de 12 años, apuñalada en el bosque. La niña Peyton Leutner mágicamente había sobrevivido a las 19 apuñaladas por todo su cuerpo y estaba estable en el hospital. Dan preguntó por qué habían recibido el aviso, si otro policía había dado con ella. Pero el oficial explicó que el cuerpo había sido encontrado en el bosque, en el área de Big Ben Road, que formaba parte de su jurisdicción. Legalmente el caso era suyo y Dan y su compañero fueron los elegidos para investigar lo ocurrido. Solo preguntó si había algún sospechoso y tras un silencio, el oficial afirmó con la cabeza. Dos otras niñas. Todo parecía indicar que el intento de asesinato había sido perpetrado por unas amigas de la víctima, Morgan Geyser y Anissa Bayer, ambas de 12 años, que a esa hora de la mañana se encontraban en paradero desconocido. De camino al lugar donde habían dado con la niña, Dan sentía que aquel caso no iba a ser como los demás. Si era cierto que dos niñas habían intentado asesinar a su amiga, estarían ante una de las manchas más oscuras de la historia de la ciudad. Y finalmente cuando llegaron a la escena del crimen, esa intuición empezó a convertirse en evidencia. Aquello no había sido solo un intento de homicidio. Iba mucho más allá. Unas extrañas figuras de madera estaban esparcidas por la zona como si aquellas niñas estuvieran rindiendo culto a algún ente. Dan nunca había visto nada así. Y aunque otros creyeron que no tenían relevancia real para el caso, pues había que centrar los esfuerzos en dar con las agresoras, Dan tomó aquellos objetos como evidencias. Sentía que no estaban ante una simple disputa entre niñas que había llegado demasiado lejos. Las motivaciones podían ser más oscuras de lo que parecía. De vuelta a comisaría, Dan quedó inmerso en aquellas figuras de madera. Varios operativos habían salido en búsqueda de las agresoras. Y sin ningún vehículo con el que poder desplazarse, no podían estar demasiado lejos. Solo era cuestión de tiempo que dieran con ellas. Un tiempo que Dan dedicó a consultar el informe policial que la gente que había encontrado a la niña había escrito. Peyton había recibido 19 puñaladas en el torso, las piernas y las manos, una de ellas a pocos milímetros de la arteria coronaria. La joven había sobrevivido de milagro, pero las fotos del estado de su cuerpo, la agresividad con la que aquellas niñas habían atacado a su amiga, no hacían más que demostrarle al policía que ese caso no era como ningún otro al que se hubiera enfrentado. Y finalmente, seis horas después, a las 3 de la tarde, en comisaría recibieron el aviso de que habían encontrado a las presuntas autoras. Dos niñas que coincidían con la descripción habían sido encontradas caminando cerca de la interestatal 94. Eso eran casi 8 kilómetros desde el lugar donde habían dado con el cuerpo, y a toda la incertidumbre sobre el caso, se le añadió la incógnita de que había llevado a dos niñas de 12 años a andar esa distancia. Dan se preguntó entonces si estaban intentando llegar a algún lugar o si por el contrario estaban huyendo de alguien o de algo. Ambas niñas, Morgan y Anissa, fueron puestas bajo custodia de la policía federal, acusadas de presunto homicidio en grado de tentativa. Pero habiendo encontrado un cuchillo ensangrentado en una de las mochilas que llevaban, el caso parecía estar prácticamente cerrado. Y en el primer interrogatorio, ambas niñas confesaron el crimen. Morgan, quien asestó las puñaladas, fue acusada de tentativa de homicidio en primer grado. Y Anissa, en segundo grado, al no haber participado activamente, pero sí haber sido testigo y parte del plan premeditado. En ese momento el caso se iba a poner en manos de la justicia, pero Dan, que intuía que se les estaba escapando algo, pidió al inspector que le permitieran interrogar a Morgan. Pero la primera respuesta fue negativa. No había motivos para alargar la custodia de las menores en la comisaría. Dan entonces le pidió hablar con la madre de la niña, que en aquel momento solo sabía que su hija estaba retenida, y que si no veía nada extraño, se olvidaría del caso. El inspector le dio una hora. Dan fue a casa de Morgan y le dijo a la madre que su hija estaba bien, que pronto tendría noticias para que fuera a comisaría. No vio nada extraño, un típico hogar estadounidense y una típica habitación de niña de 12 años. Pero al salir al jardín, su intuición lo condujo hacia un pequeño cobertizo. Y al mirar en su interior, dio con aquello que buscaba, pero que deseaba no encontrar. Dentro había la misma figura de madera que habían descubierto en la escena del crimen. Dan tenía la evidencia que necesitaba para convencer al inspector. Y de vuelta a la comisaría, consiguió ese interrogatorio. En ese caso había algo más, un culto a una entidad oscura. Durante varias horas, Dan estuvo hablando con Morgan, ganándose la confianza de una niña que parecía no mostrar ningún arrepentimiento ni ninguna empatía por su amiga. Y cuando Dan vio el momento, le preguntó acerca de esas figuras. Morgan dijo que eran para apaciguar a quien le había obligado a hacer aquello. Dan le preguntó que quién le había obligado. Un hombre, dijo Morgan. Dan, que sabía que estaba llegando donde él quería, le preguntó quién era ese hombre. Y Morgan, tras un silencio, simplemente le respondió que era el hombre sin rostro. Que tenía que hacerlo, porque de lo contrario, ese hombre iba a perseguir a toda su familia. Dan, intentando mostrar complicidad, le preguntó si sabía su nombre. Morgan lo miró y asintió con la cabeza. Slenderman, dijo. Dan acababa de dar con la clave del caso. Tenían el hilo del que tirar para descubrir por qué aquella noche la oscuridad se había cernido sobre esa pequeña ciudad. Y cuando tuvo la oportunidad, Dan fue a hablar con Peyton, que tres semanas después del incidente empezaba a recuperarse físicamente, pero se encontraba aún bajo un profundo estrés postraumático. Dan necesitaba hacerle unas preguntas acerca de aquella noche. La joven parecía no reaccionar como si su mente hubiera bloqueado todos los detalles. Pero cuando Dan sacó el nombre de Slenderman, la niña salió de ese trance. Y como si aquella palabra hubiera despertado los más profundos miedos de su corazón, Peyton empezó a gritar de una forma desgarradora. Dan ya no tenía ninguna duda. Algo oscuro había acechado a aquellas niñas. Tenían que descubrir el origen de aquel mal. Nuestra historia nos obliga a remontarnos un año en el pasado, donde las protagonistas son tres estudiantes más del Instituto de Wakesha. Morgan, Anissa y Peyton son tres chicas que se enfrentan a su primer año en el centro. Pero siendo amigas desde la infancia, tienen un núcleo suficientemente fuerte como para sobrevivir al instituto. Una mañana unos chicos de su clase les cuentan que esa noche van a hacer un juego para invocar a un monstruo que supuestamente secuestra a los niños y que es todo un fenómeno en internet. Las tres jóvenes no quieren oír hablar nada de eso, pero una de las chicas populares, Katie, de la que se han hecho amigas, les dice que tienen que probarlo. Y estando en esa etapa de la adolescencia donde todos queremos encajar, cuando Katie las invita a su casa para hacer ese supuesto ritual, no se ven capaces de decir que no. Y fue así como esa misma noche las cuatro amigas quedaron para jugar a ese aparentemente inocente juego. En el sótano de casa de Katie entraron en un portal muy famoso en internet donde se daban las instrucciones para invocar a un ser llamado Slenderman. Era la primera vez que Morgan, Anissa y Peyton escuchaban ese nombre, pero no sería la última. Slenderman aparecía en imágenes como un hombre alto y delgado, un ser con una cabeza blanca pero sin ninguna expresión facial. Katie leía la información del blog, explicando que Slenderman era un hombre sin rostro que vivía en los bosques de Estados Unidos y que con sus largos brazos y unos tentáculos que podía hacer emerger de su espalda voluntad, capturaba a sus presas, que generalmente eran niños. Un ser con la capacidad de teletransportarse y que en cuanto lo ves, vas a sentir que la proximidad es cada vez menor, acechando desde las sombras para después de causar paranoias y pesadillas en sus víctimas, atraparlas y devorarlas en la oscuridad del bosque o llevarlos a un mundo más allá del nuestro. Aunque Katie parecía disfrutar de esa historia de terror, Morgan, Anissa y Peyton empezaban a estar aterradas. Pero una vez más, esa necesidad de no sentirse distinta llevó a las chicas a seguir con el juego y a fingir que nada de aquello les daba miedo. Así, con un simple clic, empezaron con el ritual para invocarlo. Solo debían leer un texto y visualizar unas imágenes. Un simple juego para asustar a los niños, se obligaron a creer. Ojalá hubieran tenido razón. Al terminar el ritual, una extraña sensación de angustia invadió a las cuatro jóvenes. Pero intentaron no darle mayor importancia. Un vídeo no podía hacer daño a nadie. Y aunque esa noche Anissa tuvo pesadillas donde se veía perdida entre la niebla y oscuridad de un bosque, con la luz del nuevo día, todo se veía con otros ojos. Sin embargo, Peyton parecía haber quedado especialmente impactada con la historia de ese ser. Ninguna de ellas quería admitirlo, pero las cuatro empezaron a albergar a Slenderman en su mente y a verlo en sus pesadillas de forma recurrente. Pero con el tiempo, fueron dos las que llevaron esta obsesión hasta el extremo. Y está claro quiénes fueron. Morgan pasaba todo su tiempo libre buscando información acerca de Slenderman, intentando conocerlo todo acerca de un ser que cada vez parecía ser menos. Una simple creación literaria. Y Anissa, que cada noche soñaba con ese ente persiguiendo la de forma incansable, también estaba comenzando a verlo como una realidad que acechaba desde la oscuridad del bosque. Tal fue esta obsesión que las dos chicas pidieron a Katie repetir el ritual de invocación. Ante la duda de que existiera, querían contactar con Slenderman para suplicarle que no les hiciera daño. Katie, la más escéptica, vio aquello como una aventura. Peyton, por su parte, por nada del mundo quería repetir aquello. Así, las tres chicas se sumergieron de noche en el bosque para establecer contacto con Slenderman, realizando un ritual que habían leído en internet donde supuestamente se podía conseguir que el ente se manifestara. Aterradas, pero sintiendo que debían hacerlo, Morgan y Anissa intentaron comunicarse con él. Sin embargo, el miedo irracional a lo que podían hacer, acabó por ganar a las chicas y todas salieron corriendo. Después de un tiempo de vagar por el bosque, Anissa y Morgan, aterrorizadas, se encontraron y prometieron dejar de hablar acerca de Slenderman. Pero aunque Anissa cumplió su promesa, Morgan no pudo abandonar esa obsesión. Era incapaz de discernir la frontera entre la realidad y la fantasía y comenzaba a tener visiones del ser, como si todo aquello que había visto en imágenes y vídeos en internet hubiera atravesado la frontera de la ficción y llegado a su mundo. Para Morgan, Slenderman ya no era un personaje. Era un ente que en cualquier momento iba a ir a por ella. Y cuando tuvo oportunidad acudió a una biblioteca para buscar información acerca de ese ser. Internet ya no le servía. Necesitaba algo más. Algo para silenciar su miedo o en el peor de los casos, justificar su temor. Y por desgracia, lo que encontró fue esa justificación. Mientras leía un libro sobre entes paranormales, la luz de la biblioteca se apagó de repente. Morgan se encontró en medio de los pasillos con la linterna de su móvil como única luz en esa oscuridad. Y cuando el miedo estaba a punto de paralizarla, ocurrió lo que iba a cambiar el destino de su vida y de muchas más personas. Morgan comenzó a tener visiones que distorsionaban la realidad, sintiendo cómo la biblioteca se convertía en un lugar en otra dimensión. Las paranoias que la cercanía lente supuestamente provocaban, se estaban cumpliendo. La pequeña pensó que aquello solo podía significar una cosa. Slenderman la había encontrado. Y de repente, como en una de sus pesadillas, ese ser apareció entre las tinieblas. Slenderman estaba ahí. No había nada que pudiera hacer. La había descubierto. Morgan se sentía como una víctima más de esos relatos, pero con la certeza de poder comunicarse con él. Y en ese momento, viendo a lente tan cerca, pudo notar cómo éste entraba en su mente y le hablaba. Ella escuchó atentamente lo que le pidió, justo a tiempo antes de que la luz regresara y sintiera cómo volvía al mundo real. Un mundo que, para muchas personas, estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, Morgan habló con Anissa acerca de lo que había visto. Le juró que Slenderman la había encontrado y que se había introducido en su mente. Anissa, pese a que estaba intentando abandonar la obsesión con ese ser, no pudo evitar creer a su amiga. Y le preguntó que qué iba a hacer ahora que había visto a Slenderman. Y es que la leyenda contaba que una vez lo veías, no podías hacer nada para salvarte. Morgan le dijo que le había dado una oportunidad, que si hacían lo que él le pedía, iban a salvarse. Pero que si no cumplían con su mandamiento, ellas y sus familias iban a morir. A Anissa le preguntó qué le había pedido Slenderman. Y Morgan, al borde del llanto, simplemente dijo que un sacrificio. Un sacrificio de aquello a lo que más amaran. Han pasado más de tres años desde esa noche en la que las dos niñas intentaron asesinar a Taylor Leutner. Tras la investigación policial, Morgan Geyser fue acusada de tentativa de homicidio en primer grado y Anissa Bayer con tentativa de homicidio en segundo grado. Por la naturaleza del crimen, las leyes de Wisconsin estipulaban que debían ser tratadas como adultas, por lo que no tenían derecho a ser procesadas en un tribunal juvenil. De ser juzgadas como menores, quedarían libres al cumplir la mayoría de edad. Pero si los cargos se mantenían, cada una se enfrentaría 65 años de prisión. Por este motivo, las familias de Morgan y Anissa presentaron un recurso de apelación ante el tribunal que dictó la sentencia para que se evaluara la posibilidad de que fueran juzgadas como menores. Y fue así como el 11 de septiembre de 2017 empezó el juicio en el que Joseph Smith, el abogado defensor de la familia de Morgan, iba a intentar convencer al jurado de que la menor debía ser juzgada en un tribunal juvenil, mientras el abogado acusador promovía que se mantuviera firme la sentencia. Y para tomar esa decisión, hubo que reconstruir los hechos de aquella fatídica noche. La tarde del 30 de mayo de 2014, Morgan Geyser y Anissa Bayer quedaron con Peyton Leutner para realizar una excursión en el bosque, donde iban a jugar al escondite. Los hechos, tal y como habían relatado ambas niñas y la víctima, llevaron a que una vez separadas del camino, Morgan sacara un cuchillo que había cogido de su cocina, tirara a Peyton al suelo y le susurrara al oído que sentía mucho lo que tenía que hacer. El abogado acusador sacó el nombre de Slenderman, diciendo que era una figura mística en cuya existencia las niñas creían. Un ente que según ellas les había pedido que mataran a su amiga para así ganarse su confianza y poder vivir en su mansión, motivo por el que las niñas fueron encontradas ocho kilómetros a las afueras de la ciudad, intentando llegar a la supuesta morada del monstruo. Morgan y Anissa habían premeditado ese asesinato desde el mes de diciembre, seis meses, planificando el homicidio de su amiga. Esa premeditación indicaba que tenían que ser juzgadas como adultas. Y es que Morgan, ante la mirada de Anissa, asestó 19 puñaladas a Peyton. Dejaron a la niña agonizando en el bosque y la abandonaron. Milagrosamente, Peyton logró sobrevivir y buscar ayuda en la carretera, donde llegó arrastrándose y peleando entre la vida y la muerte. No parecía que hubiera ninguna opción de que la apelación fuera recurrida con éxito, pero fue entonces el turno de Smith, quien había analizado el caso hasta el más mínimo detalle y sabía bien cómo jugar sus cartas. Como testigo, llamó a una psiquiatra que había evaluado a Morgan desde la primera sentencia, afirmando que la chica sufría esquizofrenia, una enfermedad mental a través de la cual las personas afectadas interpretan la realidad de una manera anómala. Joseph expresó ante el jurado que la condición de Morgan era la clave del caso. La esquizofrenia en sí misma no era el peligro, pero la histeria colectiva de las niñas, mezclada con el miedo por SS y la obsesión que tenía por Slenderman, llevaron a que Morgan, presa de su enfermedad, llegara a verlo y creer que se comunicaba con él. Todas esas visiones de lente no eran más que los síntomas de la enfermedad, con una distorsión de la realidad que en su caso se materializó con aquel ser al que tanto temía. El abogado defensor estipuló que Morgan no debía ser juzgada en un tribunal para adultos, sino evaluada por un equipo de psiquiatras e internada en un hospital psiquiátrico. No existía nada paranormal, no había ningún Slenderman. Todo, los dibujos, las notas, las extrañas figuras de madera, las visiones y en última instancia la creencia de que matando a su amiga iba a protegerse a sí misma y a su familia, se reducía a la esquizofrenia. Defendía que Morgan era una víctima de su condición, que había arrastrado desde pequeña y que la había conducido a cometer el mayor error de su vida. Finalmente, tras unas largas e interminables jornadas, llegó el veredicto del jurado. El fallo judicial rechazaba la apelación, determinando que no había suficientes motivos para reducir la pena de la menor ni para derivar el caso a un juzgado juvenil. Y de esta forma, la historia del juicio terminaba. La pena de Morgan se mantuvo en la máxima sentencia, de 40 años a cadena perpetua, dependiendo de la evolución de la condena, mientras su amiga Nisa fue sentenciada con una pena menor, de 25 años a cadena perpetua. De este modo, el que ya era conocido como caso Slenderman, se cerraba, mostrando al mundo hasta dónde puede llegar un relato de terror y haciendo que nos cuestionáramos dónde había nacido la leyenda, que llevó a una niña a conocer el lado más oscuro de la condición humana. Unos pocos meses después del estallido de la crisis financiera que se desató entre 2007 y 2008, la economía mundial se encuentra inmersa en una gran recesión. Alemania no ha sido ajena a este golpe con un dramático descenso de su Producto Interior Bruto en ese primer trimestre del año 2009. Muchos alemanes están perdiendo sus puestos de trabajo, y entre ellos Erich Knudsen, quien por un recorte en la plantilla de su empresa, fue despedido. Y en un momento tan convulso a nivel económico y laboral, por mucho que lo intentara, Erich no encontraba trabajo en Berlín. Y fue entonces para silenciar esa frustración que empezaba a rondar su cabeza cuando decidió buscar refugio en la pasión que había abandonado desde hacía años, la literatura. Erich siempre había soñado con ser escritor, pero no había encontrado nunca oportunidades. Aún así, en esa etapa de su vida disponía de lo que nunca antes había tenido, tiempo. Así pues, se apuntó a un curso de escritura creativa donde esperaba potenciar ese talento que él sabía que guardaba en su interior. Sin embargo, todos los relatos parecían no gustar a los profesores, hasta el punto de recomendarle que buscara otra afición u otro pasatiempo. Pero Erich sabía que tenía el talento para hacerlo. Solo necesitaba dar con una historia que tuviera ese poder de atracción que los profesores le pedían. Y siguiendo sus consejos, Erich buscó en su interior para encontrar la inspiración. Y todos los caminos lo llevaban a su infancia. De pequeño, Erich había vivido obsesionado con la leyenda del Hombre del Saco, pasando noches enteras en velo, creyendo ver ese ser que, como contaban los mitos, vagaba por las calles en busca de niños a los que llevarse a un lugar oscuro. Retomar esos sentimientos hizo ver a Erich que era en esos miedos de su infancia donde iba a encontrar su historia. Y una noche, la inspiración llegó a él. Iba a reescribir la historia del Hombre del Saco, creando un personaje que emergiera directamente de las pesadillas que durante toda su infancia le habían acompañado. Así empezó a construir un relato en el que un ser sin rostro que se ocultaba en la oscuridad de los bosques acechaba a los niños, entrando en su mente y visitándolos en sus sueños hasta tomar el control de su vida, para así conducirlos hasta sus largos brazos y devorarlos. Poco a poco su historia y su personaje iban tomando forma. Solo faltaba un nombre. Un nombre que fuera recordado para siempre. Y otra vez fruto de la inspiración, lo tuvo. Slenderman. Erich le enseñó su relato al profesor del curso y este, sabiendo que tenía una historia digna de cualquier folclore de terror, le dijo que tenía que compartirla con el mundo. Le habló de una página en internet donde se iba a hacer un concurso de relatos de terror en el que los usuarios tenían que contar una historia ficticia acompañada de fotografías editadas en Photoshop para que pareciera verídica. Erich, con conocimientos en el programa de edición, pensó que sería algo divertido. Así, una vez en casa, tomó una imagen de 1926 de unos niños jugando en un parque y la editó de tal forma que en el fondo, escondido en las sombras, apareciera la figura del extraño y pálido ser que había construido en su mente. Lo tenía todo para crear la leyenda. Y fue así como el 10 de junio del año 2009, Erich se registró en aquel blog del que su profesor le había hablado, un portal llamado Something Awful. Subió el relato en el que acompañó la fotografía editada de un texto ficticio donde se describía un incidente con el ser en ese parque, firmando la entrada bajo el apodo de Victor Surge. Erich no tenía ni idea de hasta dónde llegaría su relato. El mundo por primera vez oyó hablar acerca de Slenderman. La historia de Erich cautivó a todos los usuarios del foro y complementó su relato con otras fotografías y con supuestos testimonios de personas que habían contemplado los secuestros de los niños a manos del monstruo. Todo el mundo estaba disfrutando de aquella historia de ficción que en ningún momento pretendía hacer creer a la gente que era real. Erich solo había creado un relato y no podía imaginar en lo que iba a derivar todo aquello. Rápidamente Slenderman se convirtió en un fenómeno viral, y sin que Erich pusiera ningunos derechos de autor al personaje aparecieron innumerables relatos de ficción en otros portales y miles de fotografías editadas donde se podía ver a Slenderman al acecho de niños. Intentando que todas ellas parecieran reales, para así expandir el mito por todo el mundo. En pocos meses Erich había perdido el control por completo, y aunque orgulloso de que su trabajo estuviera impactando en tantas personas, el remordimiento de pensar que podía llegar a gente que creyera que esa historia era real, estaba ahí. Y el tiempo le dio la razón. Menos de un año después, Slenderman se había convertido en uno de los creepypastas más famosos, haciendo de esa historia un mito global. El monstruo de Erich llegó a todos los lugares de la cultura popular, con cientos de vídeos en YouTube de supuestos avistamientos de Slenderman, e incluso videojuegos. Toda una generación de jóvenes creció con la leyenda de Slenderman, haciendo de este ente el hombre del saco del siglo XXI. Pero al fin y al cabo, pese a jugar en esa efímera frontera entre el engaño y el entretenimiento, Slenderman fue solo eso, un cuento, para asustar a los niños. Al menos hasta aquella noche de mayo de 2014, cinco años después de que Erich pusiera su creación en las garras de internet. Aquella noche en la que Slenderman cobró vida dentro de dos niñas que no fueron capaces de discernir entre la realidad y la fantasía. Aquella noche en la que el mundo entero volvió a darse cuenta de que hagamos lo que hagamos. Los monstruos siempre van a estar entre nosotros. Y no es una cuestión de creer en entidades del más allá. No es una cuestión de buscar fantasmas en la oscuridad. Es una cuestión de abrir los ojos. Porque una y otra vez la historia nos demuestra que los monstruos a los que verdaderamente debemos tener miedo están en nuestra mente, en nuestro interior.